¿Qué onda amigos de Unboxing Men? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy tenemos el review de estas tres increíbles figuras de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recuerden que la película ya está a semanas de su estreno y nosotros estamos con el hype a todo lo que da. Así es que no se despeguen de sus pantallas y comencemos. Bueno amigos, pero antes de continuar con el video, quiero recordarte que tenemos el grupo de membresía como la gente que ves aquí en pantalla y los beneficios desde que recibes estos fondos para tus figuras de acción. Como este mes se estrena la película de Doctor Strange y muchos de ustedes son fanáticos, he creado estos cinco fondos para que ustedes los puedan imprimir y los puedan utilizar con sus figuras. Pero recuerda, tienes que ser miembro del canal, pero de todas maneras si todavía no puedes ser miembro del canal no te preocupes, acá te dejo un fondo totalmente gratis. Y una vez más, muchísimas gracias a nuestros miembros. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Aquí empezando un poco con lo que son las cajas, tenemos aquí de este lado una imagen de nuestros tres personajes. En la parte superior todas tienen ese logo de Doctor Strange y como saben en la parte de atrás tiene una pequeña descripción la cual vamos a leer. Y por cualquier cosa, alerta de spoilers. Empezamos aquí con la descripción de Wong que dice lo siguiente. Wong sustituye a El Anciano como el hechicero supremo y líder de Camel Dash, enseñando a una nueva era de hechiceros para proteger nuestra realidad de las amenazas místicas. América Chávez es una joven de otro universo perseguida por su poder, la singular capacidad de abrir puertas al multiverso. Ok, y por último aquí tenemos la descripción de nuestro Doctor Strange que dice el Doctor Stephen Strange es el hechicero más poderoso de la Tierra, curtido en mil batallas y consciente de su solitario papel en el multiverso tras los acontecimientos de Avengers, Guerra del Infinito y Endgame. Así es que ahí lo tienen. O por cierto recuerden que esta Wave consta de todas estas figuras, vamos a tener todas aquí en el canal para que estén pendientes. Los accesorios de América Chávez que nos incluyen estos dos pares de mano que son manos abiertas. Tenemos también este par de puños. También nos incluye el torso de Rintra que este vamos a estar viéndolo más a detalle. Aquí tenemos más a detalle la figura de América. Vemos aquí su rostro el cual pues es un buen rostro, tiene algo de parecido, por lo menos no es un rostro muy feo. Tiene buen detalle aquí en el cabello. Aquí tenemos excelente detalle en su chamarra, vean ahí tiene su collar. Por la parte de atrás tenemos esta estrella blanca que está genial. Y de ahí en fuera pues son las piernas X, pero los tenis están bien padres, vean. Están bien modelados, tenemos aquí su calcetín. Y vamos a pasar rápidamente las articulaciones de América Chávez. En cuanto a la cabeza podemos girarla a 360 grados, bastante bien. Esto es lo máximo que ve para abajo. Esto es lo máximo que ve para atrás, muy poco, está muy limitado por esta parte de aquí del cabello. En cuanto a los brazos tenemos buen rango, podemos girar 360 grados. Tenemos un solo punto de articulación aquí en codo, pero también podemos girar esta parte 360 grados. Y la mano, pues ya saben, podemos girarla, hacerla para abajo y para arriba. Aquí en cuanto al torso, esto es lo máximo que da para atrás. Esto es lo máximo que da para adelante, bastante limitado. La verdad es que está muy limitada la articulación aquí. Podemos girarlo 360 grados y algo de movimiento lateral. En cuanto a las piernas, pues las podemos abrir así como split, bastante bien. Esto es lo máximo que da para adelante, bastante bien. Esto es lo máximo que da para atrás. Tenemos rotación aquí en el muslo. Tenemos dos puntos de articulación en rodillas sin pines, lo cual vean, está bastante bien. Vean, se puede tocarlo. Ahora sí que el chamorro con la pierna, bastante loco. Y en cuanto al pie, pues tenemos que va para abajo, para arriba. Y tenemos giro aquí en el pivote con puertos en la planta de los pies. Y pues ahí lo tiene, no es una gran figura en articulaciones, pero pues creo que el detalle de la figura la salvo un poquito. Aquí el siguiente accesorio que tenemos es esta espada que nos dieron de Wong. La cual no sé si lo alcanzan a ver, ahí tiene como que detallito ahí grabado en el mango, también en esta parte. Tiene buen color plateado. Pero, pues está X, como que es, y aparte es un plástico muy blandito. Pero bueno, tiene buena aplicación de color. Aunque creo que en la película la espada es como de color naranja, ¿no? Como si fuera de magia, pero bueno, aquí nos la dieron como si fuera una espada normal. Está bastante padre, bastante cool. Y se agradece que metan estos accesorios. También tenemos las manos con los efectos de escudo, bastante geniales. Tenemos uno grande y uno chiquito. Y tenemos aquí la manita para agarrar la espada. Así es que estos son los accesorios que tiene Wong. Vamos a pasar con el detalle de la figura. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí a nuestro hechicero supremo Wong. Aquí tenemos la cara, la cual sí tiene bastante parecido con el actor. Sí le veo parecido, aunque no sé ustedes, déjenmelo en los comentarios. Pero creo que yo le veo la cabeza como que un poquito más chiquita. O sea, siento que debería ser un poco más grande. Pero tiene buen parecido, bastante buen parecido. Aquí en cuanto a su trajecito, vean, está lleno de detalle. Miren, esto de aquí está impresionante. No sé si alcancen a ver esos detalles. Miren, aquí tenemos cinturón. Aquí tenemos su anillo, al cual está muy padre. Se agradece que lo metan y por lo menos sí se lo pintaron. Aquí este brazo me llama mucho la atención. Porque vean, tiene como un brazalete. No sé si alcancen a verlo. Es un brazalete ahí. Del otro lado no lo tiene. Ya veremos si esto es solo adorno o tiene alguna función en la película. O bueno, con Wong. Aquí tenemos su tipo faldón. El cual está padre. Tiene buen detalle, pero sí parece que tiene un montón de trapos ahí pegados. Yo creo que con una aplicación de pintura aquí, un gouache o algo así por el estilo, podemos realzar estos detalles. Y aquí tenemos sus piernitas. Y vean sus zapatitos. Sí parecen de mago. Están bien padres, puntiagudos. Y bueno, hasta aquí la figura de Wong. Vamos a pasar rápidamente con las articulaciones. Bueno, empecemos aquí con las articulaciones de la cabeza. Tenemos giro de 360 grados. Esto es lo máximo que va para abajo. Bastante bien. Para atrás también bien. Aquí tenemos bastante movilidad porque el cuello es una pieza separada. Vean, bastante bien. Y también tenemos articulación lateral. Aquí en cuanto a los brazos, pues esto es lo máximo que pueden subir. Tenemos rotación de 360 grados. Tenemos rotación aquí en el bíceps. Dos puntos de articulación en codo. Y las manos pues giran. Y para abajo y para arriba bastante bien. Sin problema ahí. Aquí en cuanto al torso, pues tenemos articulación lateral. Esto es lo máximo que podemos hacer para atrás la figura. Para enfrente. Y tenemos articulación de 360 grados. Pasando aquí a las piernas, pues es el problema. Porque el faldón sí va a limitar la articulación bastante. Vean, esto es lo máximo que podemos abrir las piernas. Esto es lo máximo que la podemos hacer para enfrente. Vean. Para atrás casi nada. Pero sí tenemos... No tenemos articulación en el muslo. Sí, sí tenemos articulación aquí en el muslo. Tenemos una sola conexión aquí en rodilla. Vean. Y pues podemos girar esta parte 360 grados. Bastante limitado aquí. Bastante limitado. Pero los pies pues bajan. Suben. Y tenemos también giro aquí en el pivote. Y puertos en la planta de los pies. Pues está ahí las articulaciones con Wong. La verdad es que sí está bastante limitado por culpa de esto. Tal vez sea a estas figuras que conviene cambiarle esto por alguna pieza de tela. Pero bastante bien. Así es que vamos con la siguiente figura de Doctor Strange. Bueno amigos, empezamos aquí con la figura de Doctor Strange. Que nos incluye una mano como para abrir un portal. Si ven. Y también nos incluye un puño. Tenemos aquí los escudos. Ya saben, es uno grande y uno chico. Y también nos incluye su capa de levitación. La cual está muy genial. Tiene buen detalle aquí adentro. Tiene patrones aquí adentro muy padres. Igual por la parte de afuera. Comparándola un poquito aquí con la capa que nos dieron del Doctor Strange de No Way Home. Bueno pues podemos ver que esta capa es un poquito más amplia. Como si estuviera estirada, extendida. A diferencia de la del No Way Home. Que pues es como una capa. Como si estuviera en pose neutra. Como caída. No sé si me entienden. O sea, está como si estuviera en acción. Normal. Y básicamente es la misma diseño. Cambia un poquito en el color. Tiene una variación ahí de color. Pero el diseño por la parte de atrás es muy similar. Y pues la diferencia de que esta capa no tiene el pincito aquí. Para colocarse en la capa. Pero de igual manera está genial esta capa. Y ojo con esta. Porque cuando salga la figura de Ned. Siento que esta es la que le va a quedar perfecto. A nuestro hechicero Ned. Así es que vamos a pasar con la figura de Doctor Strange. Para checarla más a detalle. Y bueno amigos. Pues aquí ya tenemos la figura de Doctor Strange. Aquí la tenemos puesta con la capa. Si es algo molesto que. Como no trae pin la capa. Si tantito para atrás y se le cae. Pero bueno. Vamos a dejar la capa aquí a un lado. Y vamos a pasar con el detalle de la figura. Empezamos con la cara. La cual tiene un gran parecido con Benedict. Yo si le veo parecido. Y un poquito aquí en diferencia con la versión de No Way Home. No se ustedes que cabeza noten que sea mejor. La verdad es que para mi las dos tienen bastante parecido. Aunque si yo tuviera que elegir. Creo que me quedaba con la de No Way Home. Siento que esta cara es como que una versión más joven. Y esta cara es como una versión un poquito más grande. Más vieja. Y vean del lado si tiene gran parecido con Benedict. Eso si no se lo podemos negar. Y bueno aquí para que vean. Un poquito la diferencia de trajes. Este me gusta porque tenemos aquí este logo bien padre. De un color azul. Y vean como va cambiando el traje. Incluso cambia el cinturón. Cambia el faldón. Las botas también cambian. Por la parte de atrás. Bueno pues es un traje diferente. Pero creo que de trajes. Entre los trajes. Creo que yo me quedo con este. Este traje me gusta un poco más. Y bueno la diferencia de que este traje tiene aquí el ojo de Agamotto ya pegado. Y en esta figura no lo dieron aquí como accesorio. Es una lástima. Creo que a mí en lo personal me hubiera gustado más que trajera el ojo de Agamotto así. Empezamos aquí con la articulación de la cabeza. La cual podemos girarla a 360 grados sin problema. Tenemos articulación lateral bastante buena. Aquí los brazos de igual manera pues tienen un buen alcance. Bastante, bastante bien. Podemos girar los brazos 360 grados sin problema. Tenemos articulación aquí en el bíceps. Dos puntos de conexión en codos sin pines. Lo cual está muy bien. Y las manos pues giran y bajan y suben un poquito dependiendo la pose en la que quieran. Bueno aquí pasando la articulación del torso. Esto es lo máximo que puede hacer hacia abajo. Vean como se le sale aquí parte de la articulación. Esto es lo máximo que puede hacer para atrás. Tenemos giro aquí en la cintura. Y bueno a diferencia de la de Noway Home aquí no tenemos movimientos laterales. Debido a que esta estaba en otro tipo de articulación. Vean aquí la podemos hacer hacia los lados. Aquí en cuanto a las piernas. Bueno pues como les comentaba vienen los problemas. Porque este faldón sí que limita bastante la articulación. Pero aquí de igual manera podemos elevar un poco la pierna hasta acá. Hacerla para atrás. Abrir el compás un poco. Tenemos articulación aquí en el muslo. Dos puntos de conexión en rodilla. Bastante bien sin pines. Desafortunadamente no tenemos giro en la bota. Y como saben el pie va para abajo. Para arriba tenemos giro en el pivote. Y puertos en la planta de los pies. Bueno amigos pues aquí tenemos a nuestros tres hechiceros supremos. La verdad es que las dos figuras de Doctor Strange están geniales. Pero a mí me sigue gustando un poquito más esta. De aquí aunque la verdad es que este traje me gusta bastante. Y la figura de Wong está bastante bien. Aquí tenemos las tres figuras que revisamos el día de hoy. Recuerden que vamos a estar revisando toda la wave. Y en cuanto a estas figuras la verdad es que están excelentes. Tal vez yo me esperaría un poco a comprar a Mirka Chávez. Para que baje un poco de precio. Pero estas dos definitivamente si las tenemos que conseguir. Y más con el hype de la película. Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que estas tres figuras están increíbles. Y si ustedes son coleccionistas del MCU. Se las recomiendo bastante. Cada una tiene sus limitaciones como en las articulaciones. Pero estoy seguro que van a lucir muy bien en su colección. Y quiero aprovechar para invitarlos para que vean el video de como pueden unirse a este canal. Para que puedan aparecer como productores de todos nuestros videos. Y así ganar algún fondo o diorama para todas sus figuras de acción. También recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales. Que pronto les tendremos un anuncio muy importante. Y ya para terminar. Invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita. Dejen su like. Dejen un comentario. Y compartan este video con todos sus amigos. Nos veremos en un próximo video amigos. Hasta pronto.